Back in the days 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 Choke la mano con Jeff Ray Wong Antes de actuar He conocido a Russell Simon y a su hermano Rebran En Madrid promocionando Fat Fan El Oscar fue volando a Holanda y me perdí a Cares Juan He compartido ya cartel con la mitad de Q-Tan Y Rock de Figuard Boys lleva su disco en la talega del pan Nunca digas que es un tema vacilón y suena a síbolo Son tus ídolos rapeándole a sus ídolos Entra el campelino con su iPhone medio roto Tiene el modo vídeo coño polo en modo foto I-T-O-L-O-S Ese nota está muy loco Tiene el alcohol cierto encapullado como devotos Fiman con nosotros, nosotros con estos otros I-T-O-L-O-S